Bienvenidos a Dentaltics. Aquí tenemos algo muy especial, algo que nos hace ser mucho más que una empresa y gracias a ello estamos transformando el sector dental. ¿Quieres conocerlo? Soy Agustina, vengo de Argentina y trabajo en el área de atención al cliente. Yo soy Marc, vengo de Venezuela y también estoy en el área de atención al cliente, estamos juntas. Me llamo Pierpaolo, soy italiano y he empezado justo hoy a trabajar por el Departamento de Italia y me ocupo de desarrollar el mercado italiano. Me llamo Cristina, vengo de Cuenca, estoy en el Departamento de Operaciones. Hacemos el tema de logística, desde que todos los pedidos lleguen también completos a los clientes de forma correcta. Yo soy Verónica, vengo de aquí de Madrid y me encargo junto con otros compañeros del equipo de marketing de España. Pues hola, buenas. Aquí una vez más, contando mi vida. Mi nombre es Diego, vengo de Zaragoza y en Dentaltics me encargo sobre todo del área de gestión de Dentaltics Pro, que es un software dedicado a la clínica dental. Hola, yo soy María, vengo de Cádiz y yo soy la directora de operaciones de Dentaltics y me encargo de que la logística, la coordinación de los pedidos y la atención al cliente salga lo mejor posible. Mi nombre es Marco, vengo de Venezuela y soy actualmente el CTO de Dentaltics. Estoy encargado de coordinar el área de tecnología. Yo soy Noel, vengo de Madrid, desarrollamos las aplicaciones de Dentaltics. Yo soy Valentina, soy francesa de Grenoble, una ciudad en el norte. Y yo soy Valentin también, de Francia, de París. Y bueno, nos encargamos juntas de la parte del desarrollo de la parte francesa, del mercado francés. Hola, yo soy Fran, soy de Cádiz, no mentira, vengo de Argentina y aquí en Dentaltics coordino el equipo de marketing. Soy Ramón, soy de Lérida y el CEO de Dentaltics. Me encargo de intentar que las cosas vayan todo lo rápido posible, que todos estemos todo lo coordinados posible para no trabajar más, sino trabajar todos de forma más inteligente y hacer muchas cosas. Nuestro día a día es un no parar, porque la idea que tenemos es pues seguir creciendo como hasta ahora, así que todos los días nos surgen cosas nuevas, nuevos retos. Constantemente estamos queriendo desafiarnos más, cumplir mejor los objetivos. Estoy súper orgulloso del equipo que hemos montado porque en cuatro años somos 20 personas en el equipo y 20 personas que nos llevamos muy bien y que hacemos muchas cosas a lo largo del día. ¿Qué es lo que más me gusta de Dentaltics? Que cada día es algo distinto y siempre se está aprendiendo algo nuevo. Lo que más me gusta es el estar en un entorno multicultural, poder conocer personas que vienen de diferentes países. La autonomía y responsabilidad que nos ofrece la empresa en el trabajo. Tenemos mucha libertad y eso da más ganas de que crezca mejor la empresa. Me encanta porque he podido emprender sobre un montón de ramas. Me ha gustado por esto porque he potenciado, estoy intentando mejorar y potenciar cada día. Me incorporo el equipo buscando crecer tanto en lo profesional como en lo personal. Buscar una empresa en la cual sea dinámica, en la cual pueda, aparte de diseñar y pensar cosas, también ejecutarlas y ver los resultados en el corto plazo. Ha sido como mi primer trabajo oficial y entonces yo estoy súper feliz, contenta, me han enseñado todo, sigo aprendiendo un montón de cosas y nada, espero estar aquí mucho tiempo y seguir avanzando en mi carrera profesional. En el mundo online las cosas van mucho más rápido y eso se nota. Entonces las exigencias son mayores, pero a la vez también ven los resultados con mucha más facilidad. Todos los días son divertidos. Sí, la verdad es que sí, siempre. No nos aburrimos nunca. Es un ambiente donde se guíe, se bromea también y se trabaja y se curra. Sí, el ambiente, el equipo, me parece muy guay de venir aquí y trabajar porque hay un ambiente muy guay. Muy joven. Muy joven y me gusta mucho trabajar con Darantin también. Los peores días que hemos pasado creo que han sido cuando se rompen las simples horas. Exacto. Es horrible. Aún no sabemos cómo se arreglan. O sea, se arreglan solas siempre. Nunca hacemos al final nada. Desconectar, volver a conectar, todo funciona y no tiene sentido, pero bueno. Lo bueno de ser una empresa pequeña es que la oficina es casi también nuestra casa. Con lo cual hemos organizado más de alguna fiesta. Y si me tengo que quedar con algo divertido, te digo los viernes por la tarde. Encantado con todos y nada, esperando la cena de Navidad. Desafío, crecimiento, equilibrio. Profesionalidad. Para mí evolución, tanto personal como laboral. No, creo que familia es, para mí acá es una palabra importante. Me robaste la que quería decir. La compartimos. Yo particularmente aprendizaje. He aprendido muchísimo en todo el tiempo que he estado acá y bueno, me imagino que seguiremos aprendiendo muchísimo más. Acogedor. Responsabilidad. Para mí, crecimiento. Yo me quedo en reto. Dentáltics para mí es un reto. Y yo, Noel, me has quitado mis palabras. Cambio constante. Compañerismo. Soñadora. El equipo. Balo. Mi equipo. Compañerismo. Compañerismo. Necesitamos. Compañerismo. Compañerismo. Lo que nos permite. Compañerismo. Conoñerismo.